Así, 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 pues a buscar ir Mistirito, mistirito, güembra ¡Casicina, mí! ¡Sumba con fuerza! ¡Quítulos, hasta bancos! ¡Uembra con el dos de un poneme de dos! Son sin coba, aquellas paisanitas, gorditas y prendidas, costeñas y prendidas, pero bien fiesteitas. Cae un trabajo en la vida, con lo que te vas a ir con la salarón, Agradecí que yo te lo pago en INCIN, gracias a Cáime y compañías CUNA, Trump y Comunidades de los Amojonas, San Sebastián, San Vicente, Miraloma, Gula Bach, Bienvenidos, bienvenidos, desmatemos, tranquilos. Conceña, 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 conceña... Son pacientes, son pacientes, son coaching, son educados, pesadas, ¡Listo! ¡Listo, listo, cacho! 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 ¡Listo, cacho! ¡Listo, cacho! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Estamos muy agradecidos, muy contentos. Vamos El Cartabal. cariño del mundo para ustedes el mundo para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!